Listo, bueno, bienvenidos a todos. Les saluda Luis Sosa y bueno, en esta ocasión lo que quiero compartir con ustedes es la vía rápida al dinero en Forex. ¿Cuál es la vía rápida al dinero en Forex en opciones binarias? Bueno, pues es simplemente que tú sepas lo más rápido posible cómo colocar una operación. Si tú sabes cómo colocar una operación, vas a ser capaz de, aún sin conocimiento vasto, sin que seas un súper experto en el tema de trading, aún sin ser un súper experto en trading, tú vas a poder ganar dinero. ¿Por qué razón? Porque vas a poderle copiarle a los que ya tienen experiencia, a los que ya ganan bastante dinero, a los que ya hacen los análisis que son los traders profesionales y tú los vas a poder copiar y vas a poder meter las mismas operaciones que ellos meten. Entonces, si ellos están haciendo un análisis y están colocando operaciones, es porque ellos están ganando dinero. ¿Verdad? Ahora bien, quiero aclarar que de repente los traders también pueden perder operaciones. ¿De acuerdo? La cosa es que en el balance salgan positivos. Es decir, si colocan X cantidad de operaciones, unas en pérdida y otras en ganancia, al final el balance es positivo. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que si metemos alguna operación y la perdemos, es normal. O sea, se los digo de todo corazón. Es completamente normal porque luego cuando vamos iniciando nos desesperamos porque resulta que el trader lanzó una operación, yo la metí, la perdí y no sabe el trader. O sea, las pérdidas en algunas operaciones son parte del juego. Entonces, esa parte la tenemos que tener clara desde el comienzo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Sí? Esta inducción es, esta inducción es principalmente pues para nuevos socios, ¿verdad? De IAM Mastery Academy. Entonces, voy a explicarles un poquito a qué ustedes tienen acceso y luego nos vamos a ir ahora sí directamente a cómo empezar a ganar dinero en trading y en opciones binarias. Bueno, en Forex y en opciones binarias. ¿Vale? Entonces, vean. Yo en este momento me encuentro en mi oficina virtual. Yo adquirí un paquete que es el paquete Elite. O sea, yo tengo todos los servicios. Cuando tú entres a tu oficina virtual no vas a ver todos estos servicios. Si tienes el paquete platino, pues vas a ver, por ejemplo, la academia, vas a ver IMLTV, el escáner armónico, el PipTalk y las sesiones de Night Owl. Nada más. Si tienes el High Frequency, vas a ver el High Frequency, que High Frequency por sí mismo tiene su propia academia y sus propios escáneres y todo eso te lo voy a enseñar. Y PipTalk también. Si agarraste Digital Currency, bueno, vas a tener ese también. Si agregas Web Analyzer, si agregas Volco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo ahorita a lo que me quiero enfocar es una vez que tú arranques, pues tú tienes que saber los fundamentos, aunque solo vengas a copiar. Está bien que solo vengas a copiar, pero es súper importante que sepa los fundamentos. Esos fundamentos ¿dónde los vas a tener? En la academia, ¿vale? En IML Academy. Si lo que tú compraste fue el High Frequency, que está aquí, te decía que el High Frequency por sí mismo tiene su propia academia, su propio software, etcétera, etcétera. ¿Vale? Miren, aquí está la academia de High Frequency, aquí está High Frequency TV, o sea, en vivo, ¿sí? Ideas de trading y aquí unos software. Entonces, ahorita no me voy a enfocar en eso, porque la idea de esta inducción es simplemente que tú sepas dónde están las cosas para que accedas a ellas, pero ahorita sobre todo que sepas cómo copiar trades. Si tú sabes cómo copiar trades, vas a empezar a hacer dinero rápido, ¿vale? Si tú compraste el paquete platino, pues tienes acceso a la academia, aquí está la academia, aquí está el IML TV, aquí está el escándalo armónico, aquí está el PipTalk, etcétera. ¿Vale? Entonces, si tienes acceso al High Frequency, lo mismo, aquí está su academia, aquí están las clases en vivo, aquí está Trades Ideas, donde tú puedes copiar también trades de otros traders profesionales y su software, ¿vale? Así a manera de resumen. Ahora bien, también existe la plataforma GoLive, es parte de lo mismo, es como la evolución de IML TV. Entonces, GoLive, lo mismo vas a iniciar sesión pues con tu usuario y contraseña que asignaste cuando te inscribiste, ¿vale? En este momento que estamos grabando esto, pues tenemos algunos invitados. Entonces, ustedes invitados, pues aprovechen y escuchen esto, ¿verdad? Para que sepan cómo nosotros accedemos a la plataforma y demás, ¿vale? Entonces, bueno, GoLive es una plataforma para poder acceder también a sesiones de trading en vivo. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo se copian esos trades y todo eso, ¿vale? Bueno, aquí está en español. Bueno, aquí esto se está actualizando, todavía no está al 100, 100, 100, 100%, pero bueno, aquí me voy. Aquí dice, bueno, está medio lenta mi, ¿cómo se llama? Mi internet. Y bueno, aquí aparecen los diferentes horarios, ¿vale? Aquí aparecen los diferentes horarios y simplemente cuando llega el momento de conectarte con alguno de los traders, pues simplemente le das clic aquí en la foto del trader o en el banner, ahí donde sea, y entonces ya accedes directamente a las sesiones en vivo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a enseñarte ahorita es cómo copiar de sesiones en vivo en opciones binarias y voy a enseñarte cómo copiar también de señales que envían a través de una aplicación que se llama Swipe Trades y a través de un canal de Telegram, ¿de acuerdo? Entonces, para entender el concepto, existen dos formas de hacer trading, ¿vale? Existen dos formas de hacer trading. Una es en Forex a través de una aplicación que se llama MetaTrader 4 y otra es en opciones binarias a través de EQ Option. Ahorita voy a explicar cuáles son las diferencias, ¿vale? Ahorita voy a explicar cuáles son las diferencias. Porque de repente, personas que van entrando y que están 100% enfocadas solamente a opciones binarias, pues no van a entender la parte de Forex, ¿verdad? De trading en Forex. Y los que están enfocados a Forex, de repente les va a costar trabajo entender cómo funciona el tema de opciones binarias, ¿cierto? Entonces, voy a explicar esta parte. Vamos a ver el euro con el dólar, por ejemplo, que es como uno de los pares más comunes, más conocidos. O el euro con el yen. Aquí tengo un rayadero, ahorita lo rayo. Sí, estaba ayer dando una explicación y ahí quedó el rayadero, ¿no? Entonces, bueno, vean. Vamos a hablar un poquito cómo funciona el trading en Forex para luego decirles cómo se copian las entradas o los... Sí, pues las entradas, las señales en Forex. Ahí les va a comer la cosa, muchachos. Pensemos primeramente en lo básico. En el trading, básicamente hay tres posibilidades cuando el mercado se está moviendo. Posibilidad uno, que el precio suba. Posibilidad dos, que el precio baje. Posibilidad tres, que el precio se mueva en forma horizontal. No hay más. El precio puede subir, el precio puede bajar o puede moverse en forma horizontal. No hay más. ¿De acuerdo? Cuando el precio se mueve en forma horizontal, preferible no operar. Y pues ya, ahí no operar. Pero cuando el precio tiene ya sea movimiento hacia arriba o movimiento hacia abajo, entonces operamos. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de que el precio va hacia arriba, vamos a recorrer esto un poquito. Bueno, vamos a... Ok. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de que el precio va hacia arriba, ¿sí? Entonces, en ese caso operamos a la compra. ¿Sí? En ese caso operamos a la compra. Ahora, cuando vemos que el precio va hacia abajo. Bueno, vamos a agarrar otra vez aquí esta línea. ¿Sí? Cuando vemos que el precio va hacia abajo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Operamos a la venta. Entonces, cuando el precio va a subir, operamos a la compra. Cuando el precio va a bajar, operamos a la venta. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Sube, compra. Baja, venta. Ok. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a meter una operación en este punto del mercado, es porque esperamos que suba. Nosotros lo que queremos es proteger nuestro dinero. Para que tú protejas tu dinero, ¿sí? Para que tú protejas tu dinero, vamos a poner algo que se llama stop loss. Por ejemplo, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasaría si el precio en lugar de subir, baja? ¿Qué pasaría? Pues que si baja demasiado, puedes perder tu dinero. Entonces, nosotros ponemos un stop loss. Vamos a suponer que lo ponemos en ese nivel del precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el precio, bueno, pues tuvo sus movimientos, ¿verdad? Tuvo sus movimientos, subió. A lo mejor cerramos en este punto del mercado de la operación y terminamos ganando dinero. Pero, ¿qué tal que en lugar de haber subido, qué tal que hubiera bajado? ¡Pum! Ok, bueno, que cuando toque esta línea que nosotros configuramos en el MetaTrader 4, que te voy a explicar cómo. Ahorita estoy mostrando el por qué copiamos lo que copiamos. Ahorita que vaya a mostrarles cómo se copia, ya vas a entender por qué. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Cuando el precio sube, operamos a la compra. Esperamos que el precio vaya hacia arriba. ¿Pero qué pasa si baja? Bueno, pues tenemos un stop loss. Este se llama stop loss. S-L. ¿Vale? Stop loss. Pero al mismo tiempo también, nosotros podemos establecer lo que son los take profit. ¿Qué sería un take profit? Bueno, stop loss significa parar la pérdida. Take profit sería tomar ganancia, ¿verdad? Take profit. Entonces, vamos a suponer que nosotros metimos operación y en este punto del mercado podemos colocar nuestro take profit. O lo podemos colocar, vamos a decir, en este punto del mercado. O lo podemos colocar en este punto del mercado. Entonces, podemos tener varios take profit. Hay más probabilidad de que llegue al primer take profit que al segundo o que al tercero. Siempre va a haber más probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a explicar qué ocurre cuando operamos a la venta. Cuando operamos a la venta, bueno, primeramente, entonces, esa parte espero haya quedado clara, chicos. Y ahorita va a quedar más claro cuando haga la explicación de operar a la venta. ¿Vale? Ahorita va a quedar todavía mucho más claro. Entonces, bueno, vamos a operar a la venta. Entonces, vamos a poner que en este punto del mercado detectamos que el precio va a caer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro stop loss? Nuestro stop loss, en este caso, estaría por arriba del precio. Perdón, vamos a... Vamos a ponerlo este en rojito para que quede igual de claro que el anterior. ¿Sí? Entonces, esperamos que el precio baje. Pero, a ver, y si sube, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa si hace esto? ¡Pum! Ok, bueno, aquí se cierra mi operación con pérdida, pero mínima. ¿Sí? Entonces, en este caso, como espero que el precio baje, el stop loss, o sea, el nivel del precio del stop loss va por arriba del precio de entrada. En el ejemplo anterior, cuando íbamos a la compra, el stop loss iba por debajo del precio de entrada. Entonces, si vamos a la compra, el stop loss va por debajo del precio de entrada. Si vamos a la venta, el stop loss va por encima del precio de entrada. ¿Me explico? Y los take profit, en este caso, ¿verdad? Si vamos a poner take profit, por ejemplo, vamos a suponer que aquí pusiéramos un take profit, ¿ok? Va por debajo del precio de entrada. Y si pusiéramos, por ejemplo, este... Aquí, otro take profit, pues va por abajo del precio de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a la venta. Cuando vamos a la compra, el take profit, los take profit van por encima del precio de entrada. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? Digo, creo que eso... Miren, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado cuando arranqué, porque yo no entendía por qué. ¿Verdad? Yo no entendía por qué mandaban los traders eso que mandaban. Yo decía, ¿y por qué el take profit va por abajo? Ah, bueno, es que cuando esperamos a la compra, que esperamos que el precio suba, pues obviamente, si el precio baja, es donde vamos a perder. Ah, bueno, pues por eso el stop loss va por debajo del precio de entrada. Por lo que de repente hay personas que meten una operación y a la hora de usar el MetaTrader, no los deja colocar operaciones. Y la razón es que el stop loss, a lo mejor lo están poniendo por encima del precio de entrada. Entonces, y vas a la compra, entonces no se puede. La aplicación no te va a dejar. ¿Vale? Bueno, dicho esto, chicos, dicho esto, les voy a compartir ahora la pantalla de mi celular. ¿Vale? Ahora les voy a explicar cómo se copia, les voy a explicar cómo se copia cuando un trader te envía esas señales. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a copiar, digo, a compartir, perdón, la pantalla de el teléfono. Ok. Aquí está. Aquí está. Listo. Buenísimo. Miren, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descargar una aplicación que se llama MetaTrader 4. ¿Vale? Esta aplicación MetaTrader 4, hay que descargarla. ¿Sí? Y va a aparecer así. Dentro de MetaTrader, nosotros podemos, podemos agregar una cuenta, perdón, acá en ajustes, ¿sí? Podemos nosotros agregar una cuenta, o simplemente el MetaTrader incluso nos ofrece una cuenta demo propiamente del MetaTrader, que en este caso, si no me equivoco, yo la tengo aquí. ¿Sí? Pero vamos a suponer que queremos abrir una cuenta nueva, y la queremos abrir con un broker. ¿Qué es un broker? Un broker es una institución acreditada para que tu dinero, sea depositado en ese broker, y que entonces pueda ser operable en el mercado. Porque por ti mismo, por ti mismo no podrías operar directamente. Se necesita un broker intermediario. Bueno, entonces aquí vamos, por ejemplo, a darle clic al signo de más. Dice abrir una cuenta de prueba, o conectar una cuenta ya existente. Yo voy a abrir ahorita una cuenta de prueba. ¿Vale? Me dice aquí MetaQuotes Demo, puedo darle clic allí. Bueno, ahí ya le puse Demo Luis Sosa. Vamos a ponerle mi número. ¿Ok? Un email. Voy a ponerle este. Ok. 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 Perfecto. Listo. Aquí en depósito vamos a ponerle unos 10 mil dólares. Registro. Copiar el portapapeles. Contra seña investor. Ok. Bueno. Entonces ahí está, ¿no? Bueno, ya ahorita tengo una cuenta nueva, que si yo, por ejemplo, me voy aquí a Trading, ya tengo 10 mil dólares. Esta es una cuenta demo. Ahorita solamente voy a mostrar cómo se colocan operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay una aplicación que se llama SwapTrades. Esa aplicación está incluida en el paquete Elite, o la puedes comprar por separado por 16 dólares, o tenemos un canal de Telegram. Voy a irme ahorita a, cómo se copian las señales de Telegram. ¿Vale? Eso está. Trading ideas. Ok. Voy a explicar, muchachos. Voy a, estoy regresando ahorita a la última. ¿Sí? Dice NZD JPY. O sea, dólar neoslandés con el yen. Entonces, ¿qué voy a hacer para empezar? Voy a venir aquí, y le voy a dar clic en el botón de cotizaciones, y me dice que era el NZD JPY. No lo tengo agregado. ¿Verdad? De arranque MetaTrader no te pone todos los pares, son un montón. Entonces, no tengo NZD JPY, que es el dólar neoslandés con el yen japonés. Entonces, le doy clic en el signo de más. ¿Sí? Aquí en el signo de más. Le doy clic. En Forex, le doy clic. Y voy a buscar NZD JPY. Y ahí está. Ahí está. Esto lo va a dar en el signo de más. Lo agrego. Me regreso acá, y ya está agregado hasta la parte de abajo. ¿Qué más dice? Dice, venta. Y dice el signo arroba, que es como add. O sea, en 67.91. Vamos otra vez acá. Voy a darle clic sostenido al neozelandés con el yen. Clic sostenido. En Android es un poquito diferente, pero es muy, muy, muy similar. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver el gráfico. ¿Sí? Está en 67.95, ¿cierto? Sí. ¿A qué precio decía que entráramos acá? 67.91. Estamos en buen momento para entrar. Vamos a entrar a la venta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la parte superior donde dice trading, me voy a dar trading ahí, y le digo vender. Lo voy a poner de lotaje 1. ¿Sí? Donde cada PIB vale un dólar. El lotaje, si tú tienes mil dólares o menos, yo recomendamos .01. Esta cuenta es de 10.000. Te lo voy a dar vender. Va. Sell. En este momento, si yo me voy aquí en medio, a donde dice trading, ahí me aparecen los trades que tengo abiertos ahora mismo. Siempre, 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 todos los trades, todos, todos, todos empiezan en negativo. Todos. ¿Por qué? Porque es la comisión que cobra el broker por el spread. ¿Vale? Siempre. Entonces, ah, yo empecé, yo empecé mal, yo empecé en rojos. Es normal. Ok. La operación ya está colocada. Si le doy clic sobre la operación, se me despliega así. Si yo hago clic sostenido sobre la operación, le puedo dar clic en modificar. Entonces, voy a colocar el stop loss y el take profit. ¿Qué stop loss me dice? 68, ahí lo están viendo ustedes, 68.21. Ok. Entonces, vengo acá, en stop loss pongo 68.21. Y en take profit, me dice, take profit 1 y take profit 2. Entonces, podemos colocar dos diferentes operaciones, o colocar directamente el take profit 1 o el take profit 2. Yo voy a colocar, por ahora, el take profit 2. 66.75. ¿Sí? 66.75. ¿Vale? Y le doy clic en el botón de modificar. En este momento, yo acabo de copiar una operación de un trailer. Si voy a ver el gráfico, le di clic aquí, aquí en gráfico. Quiero que, quiero que ustedes vean, vamos a ponerle, este, vamos a ponerle un poquito más así. Ok. Me tomo un poquito de agua. Bueno, quiero que ustedes vean, chicos, que ya está colocado y la operación dice sell. ¿Verdad? Ahí dice sell. Ahí fue el precio de entrada. Arribita hay una línea roja que dice stop loss. Y, entonces, el take profit fue como muy largo. Ahí está. ¿Sí? Y el take profit acá está. ¿Lo ven? Take profit. Entonces, ¿qué significa? Significa, ¿sí? Significa, entonces, que si el precio, ¿ok? Si el precio cae, 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 hasta acá, voy a terminar ganando dinero. Si el precio sube y toca acá, voy a perder dinero. ¿Vale? Ahora, muchachos, una cosa muy importante. Existe lo que son actualizaciones. Vamos a decir que en este canal, ¿quién tiene acceso a este canal? Pues, obviamente, los socios. ¿Sí? Obviamente, los socios. Tú que ya eres socio, tienes acceso a este canal gratis. Esto es un extra que nosotros damos adicional. ¿Vale? Bueno, vamos a poner que entonces después nos envíen una actualización. ¿Sí? Por ejemplo, algo como, por ejemplo, como esto. Vean, esto que dice aquí, TP1 más 50 pips. ¿Lo ven? Aquí, por ejemplo, dice Take Profit. O sea, ya tocó el Take Profit 1. Ok, perfecto. Entonces, ahí tú puedes proteger la operación. ¿Qué significaría proteger la operación? Este, o asegurar ganancias. Significaría lo siguiente. Si nosotros vemos nuestro gráfico en este momento, aquí es nuestro precio de entrada en esta línea. ¿Sí se ve mi cursor cuando lo paso sobre el celular? ¿Sí se ve mi cursor cuando señalo en la pantalla de mi celular qué es lo que estoy viendo o no? Déjenme saber ahí, por favor, en el chat, chicos. Esto es súper importante que quede muy claro. ¿Sí se ve? Gracias. Ok, entonces vean, este es mi precio de entrada, este es mi Take Profit, este es mi Stop Loss. Supongamos que llega una actualización. Oye, ya recorre el Stop Loss a, vamos a decir, pues por abajo del precio de entrada, obviamente, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Déjenme, me bloqueo aquí. Ok, entonces, aquí metimos la operación y el precio empezaría a bajar. ¿Sí? Ok, va bajando, va bajando, va bajando. Y entonces te mandan una actualización. Recorre el Stop Loss. Ok, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a Trading, ahí, das clic sostenido, sobre la operación, le pones modificar y entonces este Stop Loss que era 68.21, le das clic ahí y cambias el Stop Loss al nuevo valor que te hayan dado, que va a ser por abajo del precio. ¿Sí? Vuelvo y repito para que esa parte quede súper clara. ¿Sí? Veo el gráfico. Suponiendo que esto empieza a bajar, el precio empieza a bajar, 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 yo tomo mi Stop Loss, no es que lo tome y lo recorre, o sea, lo puedo tomar y recorrer, de hecho se puede, pero si se te complica lo que sea, pues simplemente vienes aquí, ¿sí? Le das Modificar, cambias el Stop Loss, y entonces, ¿qué es lo que pasaría? En el gráfico, esto que dice Stop Loss, ahora estaría por debajo del precio de entrada, vamos a decir que estuviera por aquí, por esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a decir que estuviera por esta zona, ¿sí? Entonces, que estuviera por aquí, ¿sí? Que estuviera por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Que si el precio bajara y luego volviera a subir y tocara el Stop Loss, ahora, de hecho, se convertiría en un Stop Profit, cerraría la operación, pero ya con una ganancia, por eso, es que los traders, a veces te van a recomendar, recorrer el Stop Loss, para que asegures ganancia, para que asegures ganancia, ¿me explico? Ahora, lo mismo es con Swipe Trades, ¿sí? Lo mismo es con Swipe Trades, por ejemplo, aquí tengo yo la aplicación de Swipe Trades, dice aquí, bueno, señal, etcétera, vamos a darle clic, dice, XAUUSD, te está diciendo en qué divisa va, ¿sí? La temporalidad, te dice que es intradía y te dice el precio de entrada, te dice el Stop Loss y te dice dónde tomar ganancia, ¿verdad? Miren, precio, o sea, a ver, vamos siguiéndolo, ¿no? El par de divisa, ¿qué es? En este caso es el oro con el dólar, la temporalidad, eso a ti no te interesa tanto, pero te está diciendo el trader en qué temporalidad está haciendo el análisis y de hecho, aquí muestra el análisis, ¿sí? Ok, o sea, aquí muestra el análisis, tú le das clic y tú puedes ver qué análisis hizo el trader, para que, para que también si tú ya tienes algo de experiencia, digas, oye, pues si me hace sentido o no me hace sentido, el trader lo está analizando, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Bueno, la temporalidad, etcétera, etcétera, el precio de entrada, precio de entrada, parar la pérdida y tomar ganancias, stop loss y take profit, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a decir XAUUSD, ¿ok? Vamos a, no sé si todavía está hoy a tiempo de meterla, pero vamos a venir acá, vamos a agregar esta aquí, ahí está, está abajo, ¿lo ven? Es el oro, XAUUSD, vamos a agregarlo, pip, ya está agregado, me regreso, ya lo tengo agregado aquí abajo, le doy click, puedo darle gráfico o directamente trading, trading, ok, entonces, bueno, mejor dicho, me voy a regresar un poquito, voy a ver en qué, en qué precio está primero, a ver, déjeme revisa aquí rapidito, el chat, ok, este, entonces, le doy click allí, vamos a ponerle gráfico, y en este momento, el precio está a 1510.73, ¿verdad? 1510.63, y ahí está oscilando, 1510, ok, bueno, ya estamos, aquí vamos a operar a la venta, y nos dijo que operáramos en 1509.35, ¿lo ven? 1509.35, aquí está, a la venta, vender por mercado, sell, para abajo, ¿sí? en el rojo, sell el rojo, ¿verdad? vender por mercado, en 1509.35, si yo me voy acá, estamos en 1510.87, y vamos a la venta, o sea, que es un buen momento, porque de hecho, el 1509 está por debajo, ¿sí? está por debajo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? me voy a ir aquí, donde dice trading, trading, y lo voy a dar, vender, sell, pa, ya coloqué la operación, ¿dónde está esa operación? me voy a ir, a donde dice trading, aquí, aquí está la operación, entonces, yo puedo darle, clic sostenido, modificar, stop loss, que es stop loss, ah, algo bien importante, muchachos, aquí se puede copiar, directamente van, dice, este, parar la pérdida, stop loss, no me lo doy clic, no me lo voy a dar clic, a esto que dice, aquí, 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 a este botoncito, de copiar, copiar, ya se copió, me vengo para acá, borro esto, pegar, y ya, me vengo acá, tomar ganancia, tomar ganancia, aquí, copiar, ok, me vengo para acá, pip, ahí, pip, me borro, pegar, y ya, modificar, listo muchachos, acabo de meter mi trade, y ahí están los trades, moviéndose el dinero, moviéndose el dinero, moviéndose el dinero, vas a recibir, tal vez, este, actualizaciones, de las operaciones, si, si esto está grabando, ya lo dije desde el principio chicos, este, van a quedar, grabo, miren ahí, por ejemplo, ya estamos en ganancia, con el dólar, pero luego puede ser que otra vez, vuelva a estar en rojo, o sea, no es que, ay, que emocionante, no, tranquilos, estamos en ganancia, sí, pero al rato se puede regresar, y luego otra vez va para abajo, me explico, pero vean como les estoy mostrando, ahorita ya en vivo, cómo se colocan operaciones, cómo puedes copiarle a traders profesionales, entonces muchachos, ustedes que ya son socios, tienen acceso al canal de Telegram gratis, 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 no tienen que pagar nada más por ello, pero también tienen el swipe trade, ese vale 16 dólares al mes, pero vale mucho la pena, miren, ya estamos en ganancias, qué bonito se ve que, se ponga color azul, ¿verdad? En rojo no se ve tan bonito, en azul se ve más bonito, ¿sí? Entonces vean ahí, ya estamos, ya estamos ahí viendo cómo el dinero se opera, ¿a poco no se siente bonito ver ese muchachos? ¿Qué opinan? Los invitados también, ¿sí? Esto está grabando, pero bueno, para los que van a ver la grabación, que van a ser socios, vean esto chicos, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, ¿cómo se ve en el gráfico? Vamos a ver el gráfico, ¿sí? Miren ahí, la que la tenemos ganada es el, es el, es el, ¿qué? Es el, el dólar, así se está viendo en el gráfico, ahí se está moviendo el precio, ¿lo ven? ¿Ven el precio moverse ahí? ¿Verdad que sí? Aquí está moviéndose el precio, miren, ¿sí? ¿Ok? Entonces, miren, ya vamos ahí ganando dinero, ganando dinero, ganando dinero, ¿se siente bonito eso? Vean, ya estamos ganando dinero, por copiar, por copiar, entonces muchachos, para los invitados, y para los que son socios, tenemos oro en nuestras manos, chicos, tenemos la forma de hacer dinero, de una manera muy práctica, muy, muy práctica, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la primer forma, de cómo ganar dinero, copiándolo a los tres, ay, miren qué bonito se ve, miren qué bonito se ve, bueno, vamos a dejar de copiar esto, vamos a dejar de compartir esto, ok, esto es cómo se gana dinero en Forex, ya entendimos por qué el stop loss abajo, cuando vamos en compra, ya entendimos por qué el stop loss arriba, cuando vamos en venta, ya entendimos por qué de repente hay que recorrer el stop loss, para que se convierta en take profit, ya entendimos todo eso, ¿cierto? Bueno, esa parte ya la entendimos, bueno, ahora, vamos a hablar un poquito de opciones binarias, para la gente que tiene el paquete de high frequency Forex, o aunque no tengas el paquete de high frequency Forex, si tú eres parte de nuestro equipo, tenemos sesiones extras, además de lo que hay en high frequency de opciones binarias, pero mi recomendación, se lo digo de todo corazón, yo recomiendo 100% opciones binarias, ¿sí? Yo recomiendo 100% el paquete de high frequency Forex, o sea, si tú me preguntas, Luis, ¿con qué paquete arranco? Yo en este momento te diría, arranca con high frequency Forex, definitivamente que sí, definitivamente que sí, miren, les quiero, este, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Ah, es que les quería volver a compartir mi pantalla, miren muchachos, miren qué bonito, miren qué bonito, vean, 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 ahí se gana dinero chicos, bueno, ya, nomás les quería compartir, ok, hasta me emociona de verlo, es que chicos, cuando ya empiezas a ganar dinero de esa manera, o sea, ¿quién se resiste a esto? Así me explico, ¿quién se resiste a esto? Ok, ¿con qué broker se une Swipe Trades? No, tú trabajas con tu broker Vicente, y ya nomás copias las señales de Swipe Trades en tu MetaTrader, con el broker que tú trabajas, bueno, listo chicos, bueno, para los que están viendo esto, que son invitados, comuníquense con quien les invitó para iniciar, ahora vamos a hablar de cómo, o meter operaciones en, EQ Option, EQ Option, bueno, mejor dicho, vamos a hablar de lo que es opciones binarias, hasta ahorita, estuvimos hablando de lo que es trading, o sea, Forex como tal, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es opciones binarias, voy a ir acá, y en este momento me encuentro en una aplicación, en este momento estoy en la versión web de EQ Option, ¿sí? Entonces, ¿qué es opciones binarias? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vean, cuando nosotros hicimos trading en Forex, y nosotros colocamos ahorita esas operaciones, ¿cuánto tiempo puede pasar para que esa operación llegue a take profit? Depende del mercado, no hay un tiempo definido, con algo de experiencia, ya uno puede definir, ah, bueno, en llegar a take profit va a tardar más o menos X cantidad de horas, o X cantidad incluso de días o semanas, depende cómo se haga el trade, ¿ok? Cuando ya tiene uno algo de experiencia, pero al final de cuentas, depende de que el mercado se mueva en la dirección que tú esperas, ¿en cuánto tiempo? ¿Quién sabe, ¿no? La diferencia en opciones binarias es que vamos hasta cierto tiempo, hasta cierto límite de tiempo, y de lo que se trata esto, es de definir si el precio va a subir o va a bajar, es así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, confirmen nada más que se ve mi pantalla, no quiero estar, no vaya a ser que hable y hable y hable, y de repente no estén viendo mi pantalla, confirmenme chicos nada más, quiero estar súper, súper, súper seguro, ¿sí? Sí se ve excelente, muchísimas gracias chicos, bueno, entonces vean, vamos a suponer que ahorita estamos viendo en este caso el euro, comparado al dólar australiano, EURAUD, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que tú te conectas con un trader, con un trader, este, en opciones binarias, y el trader te va a decir, bueno, para empezar, el trader te recomienda cierto nivel de riesgo, hay quienes recomiendan, recomiendan el 2% de tu cuenta, el 3% de tu cuenta, hasta el 5, hay quienes recomiendan hasta el 5% de tu cuenta, tú sabrás, pero yo si más del 5% no te diría que no, definitivamente que no, ¿no? Entonces, bueno, vamos a parar aquí en este caso con este, tenemos 12 mil, vamos a parar por ejemplo con 60 dólares, ¿vale? Vamos a parar aquí con 60 dólares, bueno, entonces vamos a suponer que tú te conectas con un trader, y el trader te dice, chicos atentos, así va a decir, chicos atentos, al EURAUD, algo que te recomiendo siempre es que si tú estás viendo la pantalla del trader, veas cuáles son las divisas que él tiene acá arriba, ¿sí? y las que veas que tiene acá arriba, tú las vas agregando, ¿cómo se agregan? Voy a quitar esto un poquito para que se note más, ahí están las divisas, ¿no? Entonces tú ves que tiene una divisa, tú vienes acá, y buscas la divisa que él tiene, por ejemplo, vamos a poner que tuviera EURGVP, si tú vienes y la buscas, ah, el trader tiene EURGVP, ah, lo voy a agregar, ¿por qué? Porque lo más probable es que el trader la esté analizando, está analizando ese trade, entonces tú lo vas a seguir, entonces vamos a poner que el trader te dice, chicos, operamos a un minuto, ah, bueno, pues aquí, sí, bueno, aquí le puedes dar así, que quede a un minuto, sí, a un minuto, de acuerdo, y te dice el trader, ok, cuando yo diga 3, 2, 1, por ejemplo, hay traders que así te lo van a decir, operamos a la venta, venta es que baja, botón rojo, compra es que sube, botón verde, repito, venta es que baja, botón rojo, compra es que sube, ¿sí? botón verde, entonces el trader te puede decir, chicos, operamos a X minutos, entonces tú tienes que venir aquí, ¿sí? y cambiarle esto, ¿a cuántos minutos el trader te dice que vas a operar? o si no te fijas aquí en el relojito, y si el trader te dice a 2 minutos, pues buscas lo más cercano a 2 minutos, por ejemplo aquí, 2.25, ¿sí? atentos al euro, libra, EURGBP, a 2 minutos, ah, bueno, viene y le pones aquí, y estás ahí atento, ¿no? a un minuto, bueno, entonces vamos a poner que el trader te dijera, cuando, cuando lleguemos al segundo 31, vamos a operar venta, cuando llegue el segundo 31, vamos a operar venta, atentos chicos, segundo 31, pim, venta, entonces colocas la operación, sí, colocas la operación, yo ahorita simplemente la coloqué, evidentemente no estoy haciendo un análisis como tal, ¿verdad? no estoy haciendo un análisis como para que tú digas, ay Luis, qué menso, la perdiste, o ah, guau, eres buenísimo, la ganaste, no chicos, solamente ahorita le estoy diciendo cómo se copia, acá por ejemplo, cuando le estaba mostrando, este, cuando le estaba mostrando las, la, cómo copiar de los traders en Forex, pues al final de cuentas, sí le copié a un trader profesional, ahorita no, ahorita yo hice mi, mi propio, yo vi, les voy a decir qué fue lo que vi, lo que vi es que aquí ya estaban cruzando estas líneas, sí, lo que vi es que acá, las, las bandas de Bollinger ya estaban muy en la parte superior, lo que vi es que están formando una vela verde, una vela roja, una vela verde, una vela roja, y que aquí ya había rechazado el precio, que aquí había quedado una vela muy completita, y que la siguiente seguro era roja, ¿por qué? porque yo ya tengo desarrollada la vista, y miren lo que está sucediendo muchachos, miren lo que está sucediendo, yo, yo pude definir en base a estos indicadores, que iba a ser una venta, y que creen chicos, acabamos de ganar 50 dólares, en vivo frente a sus ojos, imagínense hacer esto todos los días, imagínense conectarse con cualquier trader profesional, sí, y que el trader te diga cómo colocar la operación, en qué momento colocar la operación, acaban de ver una operación ganadora ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora, así es como se copia muchachos, es así de sencillo, entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Tienes que tomar en cuenta, los pares que tiene el trader, tienes que tomar en cuenta, cuánto vas a invertir, puedes fondear desde 10 dólares, y hacer cada operación desde un dólar, entonces tienes que tener aquí, cuánto vas a invertir en esa operación, y tienes que tomar en cuenta el tiempo, eso es lo que hay que tener tomado en cuenta, ¿vale? Básicamente, entonces chicos, esto es lo que les quería compartir, así es como puedes ir a traders profesionales, copiarles, es como si ahorita les hubiera dicho, muchachos, cuando yo les diga metan la venta, pum, hagan, y pum, ustedes me hacen caso, le aprietan, y ganan dinero como yo acabo de hacerlo en este momento, ¿se entiende lo que digo chicos? De eso se trata, ¿sí? De eso se trata, así que bueno, muchachos, creo que por esta inducción es todo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que, si vas a hacer Forex, tienes que descargar MetaTrader, cuatro, abrir una cuenta con un broker, la persona que te invitó puede ayudarte a abrir una cuenta con un broker, abre la cuenta con un broker, la validas, la conectas a tu MetaTrader, y está listo para copiar operaciones. Si tú, este, vas a hacer opciones binarias, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que descargar tu aplicación y tu option, o hacerlo en web, fondear tu cuenta con lo que tú quieras, y la persona que te invitó puede decirte cómo conectarte a las clases, que de hecho, bueno, aquí están, miren, aquí están en Go Live, ahí están, aquí atrás vienen los diferentes horarios, y en los grupos también hemos compartido los diferentes horarios, de los principales traders en español, que son Daniel López, Hugo Gómez, Jonathan Núñez, Jean Víctor Cueva, y los que tienen IMLTB, vamos aquí a IMLTB, en IMLTB tienen los diferentes horarios, estos traders que acabo de mostrar, en Go Live, son los de opciones binarias principalmente, y aquí en IMLTB, te vas a la parte de español, y en la parte de español hay diferentes apartados, voy a entrar ahora a la parte de educación de Forex, y ahí yo puedo ver los diferentes horarios, ¿vale? Eventualmente, tú vas a poder tener acceso a, este, perdón, eventualmente vas a conocer a tus traders, que más o menos te vas a identificar con su estilo, y vas a poder seguir a algunos de ellos, o a uno de ellos, o a todos los que tú quieras, tú sabrás, pero eventualmente los vas a ir conociendo, y vas a ir identificándote con su estilo de trading, y probablemente termines siguiendo a alguno de ellos, ¿vale? Importante muchachos, esto que hoy les compartí, es para que ustedes arranquen rápidamente, en el mundo de Forex, de la forma más práctica, pero eso no significa que no vas a estudiar, ¿vale? Eso no significa que, ah, bueno, ya sé cómo ganar dinero, le copio el que sabe, y punto. Aquí lo que se trata muchachos, es de que, mientras aprendes, estés ganando dinero, mientras aprendes. Ahora, quiero decirles algo chicos, en este momento, que ustedes saben, que es tan fácil, porque realmente lo acaban de ver en tiempo real, en vivo, realmente es fácil comenzar en el mundo de trading, realmente es fácil, cuando tenemos estas herramientas. Ahora que tú sabes esto, pues es más fácil que lo recomiendes, que lo compartas, y que obtengas tu mensualidad gratis. Ahora que sabes esto, es más fácil que lo recomiendes, que lo compartas, que tu equipo crezca, y no solamente que tu mensualidad sea gratis, sino que incluso, puedas crear una gran organización, y generarte ingresos residuales, bastante, bastante, bastante jugosos, con el plan de compensación, de Aya Mastery Academy. ¿Vale? Así que chicos, por mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga, y bueno, para la gente que está viendo la grabación, pues vean los siguientes, sigan todos los siguientes pasos, apalánquense de su línea de auspicio, apalánquense de los grupos de WhatsApp, apalánquense de los canales de Telegram, estén pendientes de todo el sistema educativo, de Aya Mastery Academy, que definitivamente tenemos lo mejor, de lo mejor, a nivel mundial señores. Les mando un fuerte abrazo, y Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.